el marisquete cubano el nuevo integrante de la familia pinareña vamos a desayunar aquí que me dejaron sin desayuno de verdad que estamos hoy celebrando los más de 700 amigos del canal y está en guau como anda bien aquí acabando estamos dando la entrada abuelito pérez caballero que no hay alegría aquí no hay alegría ya entendí no importa mamá graba para arriba mamá no te va a grabar para abajo tranquila a las seis de la mañana se levantó mira la bienvenida aquí estamos firmando el marisco cubano está muy frío el agua está muy frío el agua entonces no los va a matar sí sí si nada que cae se quedan tiesos mira ya que grande cuidado mira se están saliendo se están saliendo se están saliendo sin ver si eres saco entra en todo el mundo mira se te va a hacer la mira eso mira país sube clase cangrejón tumba equipo equipo aquí tenemos aquí por el nuevo integrante de la familia pinareña Dale mamá Agárralo duro y pica la tenaza Vamos Agarra duro la tenaza Duro Duro mamá Ahí está, hecha No, dale, sigue picando Agarra duro Por las dos tenazas Tu primer picada de cangrejo Tu primera picada de cangrejo Así mismo es ¿Tienes miedo? Duro A ver, no lo veo Esa Qué lindo es ese cangrejo Que nos vamos a comer Te tocó El cuchillo Se formó Más el cuchillo Y la caldita para que los huevos piquen Rive, ¿tú sabes que estamos celebrando? Que ya nos pasamos de los 700 Amigos en el canal Así que la cangreja Luis es para celebrar eso Estamos pasados de los 700 Gracias a Dios Una cangrejada youtubera Sí, una cangrejada youtubera Aquí me dejaron sin desayuno Ve, me dejaron sin desayuno Tiene que estar Titi porque dentro no está Vamos a desayunar aquí que me dejaron sin desayuno Ábreme, Titi, aquí Ábreme ahí mi corazón El pomito de mayonesa Que mamá no puede con Con el teléfono Lo he hecho Sí, prepáramo ahí Prepáramo ahí Prepáramo ahí Se pancito a tu mamá No estamos a dieta Estoy a dieta Pero tengo que comer ¿Qué tú crees? Está bueno A ver Luis, cómo es eso ahí Te enseñáis que no todo el mundo tiene la posibilidad de ver cómo se prepara cangrej Se me quita las pesuñitas para que la salsita Después cuando ya vayas a verlo Le das un toquecito aquí y le fracturas el pistón El pistón, el pistón, le entra para adentro el sazón y por ahí mismo empieza a comer Y a hora de comer, a todo el mundo le gusta el tenazón este grande El tenazón es tuyo, estás viendo, ya están empezando a fajarse allá por las tenazas Esta, miren, aquí va quedando Esta es mía, por supuesto Esta es mía Espérense, espérense Que esa yo la marqué primero ¿Tú la margaste? La marqué esta y esta Mmm, ay Dios mío Qué rico Cangrejada ¿Qué pasó? No es muy grande pero no te costó No, no es que... Te costó el agua que le echaste Y ellas son buenas, son más... Están buenas, papá, de verdad Aunque estén más chiquitas pero no importa Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Los gallos Cuco, cuco, cuco Échale hoja Bueno, ya ahí nos quedaron dos, nada más No, ya ahí nos quedaron dos, nada más No, ya ahí nos quedaron dos, nada más No, ya ahí nos quedaron dos, nada más Si sabrás el grito allá de la viejita de la conchita Nosotros estamos como a 30 kilómetros Pero el camión se los perdió entre el mangle Y yo sabíamos que estaban Tres horas dando vueltas donde... ¿Cuánta gente había en el mangle? Cuenta ahí No, había unas cuantas ¿Y el camión de gente que llegó cuando se iban? Ah, nosotros cuando... Cuando ya veníamos de regreso Entraba una carreta de gente ¿De mujeres, no me dijiste? Había como 10, 12 mujeres Y yo morí solito ¿Todo el mundo a coger cangrejos? Todo el mundo con sacos, chismosas, no sé qué más El otro con un machete, ¿no? Yo a caer el machete de los cangrejos ¿Cómo pasa? Pues así es, cuando aquí hay que angrejar La gente coge para montar A coger los sacos de cangrejos Pero en esta vuelta todavía no hay sacos Medio saquito 21 saquitos Ya ha llegado el tiempo bueno Todavía no ha llovió bastante Ahí ya le echamos los sazones La salsita del cangrejo Esa es la salsita del cangrejo Vamos a ver La grasita, la mantequita del cangrejo Que es lo que le da la salsita buena al cangrejito Y ahí le pusimos un jueguito ahí normal Porque eso casi que no se le echa agua Y ahora vamos Tú hervelo ahí Ahora vamos a ver a los boñatos No, ahora vamos a darle envidia a loca por las carnes Ah, es mío Te enseño ahí la receta de los cangrejos Ahora volver a cochenar el boñato Y lo que tiene ahí No, boñato con salsita de cangrejo Y patica para chupar ¿Qué pasa? Es parte de la cervecita, por ella Porque esto... Bueno, y ver la... Esto es lo mejor, la receta es Mamá, lo picante es esto ¿El qué? Al medio ¿Te importa? No le importa Esto tú coges Esto lleva... La receta secreta mía es Yo cojo dos cervezas frías Las hago y me hago el que se la voy a echar Y... Y te la tomo Tú le echas un poquito y te tomas la otra Un poquito Ay, Dios Ay Me ayuda, Dios lo ayuda Miren los huevitos que me trajo mi suegro en estos momentos Menos mal Porque la verdad que ya no teníamos huevitos para hacer omelette Para hacer tortilla cubana Vamos a grabar lo que se está yendo Dale, Titi Da la vueltecita, mira Agárrense ahí Agüelito se va Se te queman los cangrejos Mira cómo se queda preocupada por el padre mía Se te queman los cangrejos Porque aquí no se puede grabar a los vendedores Pero miren Compramos este comino ¿A cómo costó el comino, Luis? Porque se me olvidó ya A 15 pesos Los paqueticos de comino Este paqueticos de comino 15 pesos 15 15 pesos el comino 15 pesos el comino 10 pesos esto, qué cosa es? Bijol No, no, esto no es bijol Esto es chorizo Polvo de chorizo para hacer arroz amarillo Y esto es sazón completo Este me costó 10 pesos y el sazón completo Me costó 10 pesos también cada uno Y esto que hay aquí es bicarbonato Que nosotros lo usamos a veces para hacer Panetela o O bueno, para lo que haga falta el lío Es que bicarbonato no hay en ningún lugar Vamos a ver, con un cominito Falta el comino y menos mal que pasó El del comino Muchacho Lo malo de eso Luis es que el olor no se siente Del lado ya del video, o si Díganme ustedes en los comentarios Ahí si sienten el olor de estos cangrejos Díganmelo ahí abajo Que quiero leerlos y responderles Mira que se hace metida en el closet ¿Eh? ¿Qué hace ahí metida? No, mija No voy a hacer que se caiga la ropa cuando me va Mira que se queda formado Ahí en ese closet caballero, más del que había Claro Mira no te caiga Venga Echa Venga Venga Mira para allá Ahora aquí que ya casi casi estamos en el punto exacto ¿Quién está revolviendo los cangrejos? La cocinera La cocinera Miren esto No se puede ni tocar el pomo porque ese pomo es picante puro Si le echó demasiado no alguien se lo coma Ya les diremos como quedó Esa es la mía Esa es la tuya Esa es la de las niñas Las grandotas son para Cristal y Rihanna De El Invento Para las tú dis mía Esa es la de las niñas Uy, yo lo que quisiera es que el olor de estos salieran ¡Ey, ey, ey, entra brother! Te quiere salir del candero Vamos para afuera que ya se han muy relajado Vamos Uno, dos y tres No, no te tiraste No te creímos No te creímos Completo hasta el fondo, Cristal Cuidado ¡Echa! Se mandó completa Ahí va Rihanna Mándale Ustedes son famosas por ese tanque azul en internet Den un saludo a la gente en el canal Vamos Saluden, digan a Colindo Hola, gente del canal ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Tienen que visitar el canal Hacen tu micrófono Mirá, ¿cómo te comes el micrófono? No, se está comiendo el micrófono Titi, saluda a Locos por las carnes ¡Claro las carnes! ¡Woohoo! Ahora te voy a traer los boniatos porque ya estoy viendo que la gente aquí no come cangrejos y yo voy a salvar los cangrejos y el poniado como había que va con el bonito con la mano yo te lo llevo para la cocina y si yo te digo que a mi abuela mi abuela falleció el año pasado ya hizo un año lo que más le gustaba en el mundo era el boniato mira yo ese lo hice con azúcar si te das cuenta se te ensuciaron de arrocito bueno lo que más le gustaba en la vida era el boniato ella siempre me decía tú le echas un puñadito de azúcar y te quedan de lo más rico y yo de lo más contenta con mi boniato yo cada vez que hago boniato me acuerdo de mi abuelita y ya sé que te gustan ahora cada vez que yo haga un jodido boniato para acá vengo con un boniato para ti así que ya sabes bueno mi gente le vamos a enseñar aquí como partimos el cangrejo porque esto veo oh my god que goce es esto las niñas no quieren porque lo probaron y no les gustó mucho a pesar de que ya ellas lo habían comido pero no quieren dice que no no mami no quieren oh my god caballeros no se rían no se rían que esto es serio mira para cristal como le hace una casita preciosa a hippo donde está hippo mami mira la hippo vamos a buscar hippo y leí por mira lo que mire aquí está listo para su linda casita si espérate para enseñarle ponle la guita dale oh tiene que ser con el pinchito de mira dile hola mira yo voy a sobrevivir a las rubias de pinar de río yo soy hippo hippo hago así y enseguida abre las pezuñas para morderme o sea para picarme está lindo ¿verdad? está lindo ¿verdad? está lindo ¿verdad? ¡Gracias!